CASO CERRADO BUENO, ESTA... ESTA DEMANDA SE VA COMPLICANDO CON CADA PASO QUE VAMOS DANDO AQUÍ. Y ASÍ MISMO ES EL MUNDO DE ESTAS COMPUTADORAS Y LOS VIDEOS Y ESTA GENTE QUE TE DE LOS HAQUEOS Y LAS CÁMARAS REMOTAS. ANA LIDIA DEMANDA A ANDREA POR LA SUMA DE 5.000 DÓLARES POR DAÑOS Y PERJUICOS CAUSADOS A SU NEGOCIO. MÁS EL INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO. ELLA LE ALQUILA UNA COMPUTADORA A ESTA CHICA UNIVERSITARIA. EL TEMA ES QUE ELLA DICE QUE ESA COMPUTADORA TENÍA UN DISPOSITIVO QUE CUANDO SE ABRÍA LA GRABABAN A ELLA. Y LA GRABABAN EN TODA SU VIDA RUTINARIA, HACIENDO COSAS NORMALES, COMIENDO, CAMBIÁNDOSE DE ROPA, HACIENDO LA TAREA, HABLANDO POR TELÉFONO. Y ELLA ALEGA QUE ESOS VIDEOS LOS HAN SUBIDO A LA INTERNET. Y ELLA ESTÁ RECIBIENDO CORREOS ELECTRÓNICOS DE UN TAL ANÓNIMO EXIGIENDOLE, EXTORSIONÁNDOLLE, QUE ELLA HAGA OTROS VIDEOS DONDE SE QUITE LA ROPA, ETC. Y SI SE LOS ENTREGA A ESA PERSONA, A ESE CORREO ELECTRÓNICO, ENTONCES VAN A BAJAR LOS OTROS VIDEOS. ELLA ACUSA A ESTA SEÑORA. ELLA ESTÁ PIDIENDO UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO POR ACOSO VIRTUAL, QUE ES LA CONTRADEMANDA. Y ESTA SEÑORA SE NIEGA Y DICE, YO NO HA HECHO ESO, NI MIS COMPUTADORAS TIENEN NINGUNA CÁMARA, NI NADA. AHORA BIEN, ESTE CHICO, QUE FUE EL QUE ALQUILÓ LA COMPUTADORA DE ELLA Y VIÓ LAS IMÁGENES DE ELLA, ¿QUÉ HICISTE CUANDO VISTE ESAS IMÁGENES? BUENO, YO ME LAS EMPECÉ A VER Y ME LAS QUEDÉ. Y ESTA BIEN RICA, DOCTORA, ESTÁ HERMOSA ESTA CHICA, ESTÁ BIEN BUENA. Y YO ME LAS QUEDÉ, YO SOY HOMBRE Y A MÍ ME GUSTA ELLA Y YO ME QUEDÉ LAS IMÁGENES Y LOS VIDEOS, YO NO LE VOY A VENIR AQUÍ A MENTIR Y YO NO LE VOY A DECIR QUE LOS BORRÉ, YO ME LAS QUEDÉ. ¿Y QUÉ HACES CON ELLAS? BUENO, YO SOLO LAS VEO, YO LAS DISFRUTO PARA MÍ, ESO NO ES, ESO SOLO ES PARA MÍ. YO CUANDO RECIBO ESA COMPUTADORA, ESOS VIDEOS YA ESTABAN EN EL INTERNET, PORQUE ELLA ES MODELO AHÍ MÁS O MENOS FAMOSILLA, ELLA TIENE UNA FAMA AHÍ, YA TODOS LO CONOCEN, QUE ESTÁ BIEN BUENA. YO SÉ QUE SÍ, PERO ESOS VIDEOS YA ESTÁN SUBIDOS. OK. PASEMOS AL TESTIGO DE LA DEMANDADA, POR FAVOR. YO, ENTONCES SERÁS TÚ EL QUE ESTÁN MANDANDO ESTOS VIDEOS. NO, NO, SE LO SEGURO, ESO ES PARA MÍ. ¿ANÓNIMO? NO, ESO ES SOLO PARA MÍ LOS VIDEOS. ESTÁS SEGURO? ESTOY SÚPER SEGURO. QUEDAS COMO SOSPECHOSO, USTÉ TAMBÉN QUEDA SOSPECHOSO, AQUÍ TODO EL MUNDO ES SOSPECHOSO. MÁS DE MENTIR, MALDITA CÍNICA. DI LA VERDAD, ES UNA ASGUSIA. ¿DE QUÉ YERA NO TU HABLAS? ¿DE QUÉ ESTÁN MINDO? ¿DE QUÉ ESTÁN MINDO? ¿DE QUÉ ESTÁN MINDO? ¿A QUÉ ESTÁN MINDO? ¿A QUÉ ESTÁN MINDO? ¿A QUÉ ESTÁN MINDO SE TENGO QUE VE A TU MATRIMONIO? TIENES MUCHO QUE VER Y BIEN LO SABE. YA DEJÁ DE ESTAR MINDO. ¿DE QUÉ ESTÁN MINDO? ¿QUÉ TENGO YO QUE VEZ CON TU MATRIMONIO? NI TE CONOZCO, MUJETO, MUJETO. OK. ¿CUÁL ES SU NOMBRE? DISCULPE, SEÑORA, ES QUE ESTOY MUY MOLESTA CON ESTA MUJER, SI SE LE PUEDE LLAMAR. SI, SI, SE LE PUEDE LLAMAR. MI NOMBRE ES PERLA. MI NOMBRE ES PERLA. A DAR MI TESTIMONIO Y DE AQUÍ ME VOY POR LA DISCOTECA A VOLAR. OK, ESTÁ BIEN. PERFECTO. ¿QUIÉN ERES TÚ? ¿CÓMO TE LLAMAS? MI NOMBRE ES PERLA. OK, A VER, Y TÚ ERES TESTIGO DE LA DEMANDADA. CLARO QUE SÍ. A VER. PORQUE A MÍ TAMBIÉN ME HIZO LO MISMO ESTA MUJER. ¿CÓMO QUE TE HICE LO MISMO? ¿QUÉ HICE? CÁLLATE, DÉJAME HABLAR. NO ME FALTE RESPETO. NO EMPIECES. TÚ FALTASTE PRIMERO EL RESPETO. EL RESPETO SE GANA. OK, OK. ¿VIENES A HABLAR CONMIGO O QUIERES SEGUIR HABLANDO CON ELLA? CON USTED. OK, DISCUSPE. HACE UNOS MESES ME VINE DE MI PAÍS PARA ACÁ, A ESTADOS UNIDOS, PORQUE ME QUISE METER AL COLEGIO A ESTUDIAR INGLÉS. ¿DE QUÉ PAÍS VINISTE? VENGO DEL ESTADO DE GUERRERO. DE GUERRERO, DE MÉXICO, PERFECTO. OK, OK. BUENO, ENTONCES, YO NECESITABA UNA COMPUTADORA. ¿Y LE ALQUILASTE UNA COMPUTADORA? CLARO QUE SÍ. OK. LE ESTABA PAGANDO YO, DESPUÉS ME QUEDÉ SIN TRABAJO, LAMENTABLEMENTE, Y, PUES, YA NO PUEDE, ¿VERDAD? SE LA DEVOLVÍ Y LE DIJE QUE YA NO PODÍA SEGUIRLE PAGANDO A LA COMPUTADORA LA RENTA Y, PUES, SE LA TUVE QUE ENTREGAR. MUY BIEN. ME EMPEZARON A LLEGAR CORREOS AMENAZÁNDOME... A OTRA COMPUTADORA QUE CONSEGUISTE, UNA CALQUILABAS O OTRA, ¿NO? SÍ. A MI TELÉFONO ME ENVIARON CORREOS, VIDEOS MÍOS AMENAZÁNDOME QUE SI YO NO HACÍA LO QUE ELLA O QUERÍA, PUES, ME IBA... ¿Y QUÉ TE PEDÍAN? ¿QUÉ TE DESNUDARAS? QUE ME DESNUDARA, QUE YO HICIERA TODO LO QUE ELLA PEDÍA, PORQUE SI NO... UNA MENTIRA, ¿POR QUÉ TE QUIERO VER DESNUDA? EXACTAMENTE. NI LESBIANA. NO SABÍA NI QUE ELA ERA LESBIANA, NADIE ME LO HABÍA DICHO. NO SOY LESBIANA. ¿NO LO ES? OBVIAMENTE NO LO ES. Y OBVIAMENTE NO ME VA A GUSTAR UNO MUJER TAN PEA COMO TÚ. ¿TÚ TIENES EVIDENCIA? MÍRATE EN EL ESPECIO, CHIQUITA, Eres UNA MOMÍA. TIENES EVIDENCIA DE LO QUE ME ESTÁS DICIENDO. CLARO QUE TRAIGO EVIDENCIA, POR ESO LO DIGO. VAMOS ENTONCES A VER LA EVIDENCIA, SEÑOR DIRECTOR. HOLA, COSITAS RICA. TE QUIERO VER, QUIERO VER ESE CUERPECITO. PERO ESE ERES TÚ MISMA. SI, ESO SOY YO. PARÁNTA, TE EXTRAÑO. DAME LO QUE QUIERO. DAME LO QUE QUIERO, TE VOY CASTIGAR. ES QUE AHORA TÚ TAMBIÉN, TÚ TAMBIÉN TE GRABAS. Y AHORA LA VAS A NEGAR. PUEDE SER TAN CÍNICA COMO PARA NEGAR QUE NO FUISTE TÚ. PERMISO, ESE VIDEO YO SE LO MANDÉ A MI NOVIO. PERO Y CÓMO TENÍA ELLA ACCESO A ESO. PERO YO, A LO MEJOR ELLA ES LA QUE ESTÁ GRABANDO A LA GENTE, YO NO SÉ. SE TIENE QUE SER TAN CÍNICA COMO PARA NEGAR ALGO QUE SE ESTÁ VIENDO AQUÍ. SEÑORES, ESTÁ EN LO MEJOR DEL TASO. EL TEMA ES QUE NO SABEMOS USAR LA TECHNOLOGÍA. NOS GRABAMOS HACIENDO COGER... NO, ESO, ESO SÍ, ESE VIDEO... Y DESPUÉS NO SABEMOS DELETE. OBVIAMENTE ESO YO. SE SUBIÓ AL INTERNET Y AHORA ¿QUÉ CÓMO HAGO? Y AHORA ¿CÓMO BAJO ESTO Y CÓMO LO GORRO? VAMOS A PASAR AL SEÑOR VICENTE PIMIENTA. NO, ESTO ESTÁ DE MADRE. YO ME TENGO QUE MORIR DE LA RISA CON LA GENTE DE HOY EN DÍA. MIRE, Y PIMIENTA VIENE MUERTO DE RISA TAMBIÉN. SEÑOR PIMIENTA, TENEMOS UNA COMPUTADORA AQUÍ. ESTA ES LA COMPUTADORA. LA COMPUTADORA DE LA CUAL HEMOS ESTADO HABLANDO. CORRECTO, CORRECTO. ¡AY, QUÉ BUENO SEÑOR PIMIENTA! HE ESTADO ANALIZÁNDOLA Y TIENE UN KEYLOGGER QUE GRABA TODO LO QUE SE HACE EN LA COMPUTADORA. EXPLIQUE QUE ES ESO. ES UN PROGRAMA QUE SE INSTALA QUE GRABA. PUEDES GRABAR DESDE EL VIDEO. TODO LO QUE ESCRIBE LA PERSONA LO GRABA. AHORA, HAY UNA REALIDAD QUE TENEMOS QUE HABLAR. EN ESTE CASO, EL PROGRAMA QUE TIENE INSTALADO NO LO INSTALÓ LA JOVEN. NO LO INSTALÓ LA DEMANDANA. NO LO INSTALÓ ELLA. ¿QUIÉN LO INSTALÓ? A TRAVÉS DE UN E-MAIL, UNA DE ESTAS PERSONAS HIZO CLICK Y SE LA INSTALADO EL PROGRAMA. O SE QUE HAY UNA TERCERA PERSONA. ALGUIEN INSTALÓ Y SE PUEDE HACER ESO? SE PUEDE HACER. EL PROBLEMA ES QUE NO SABEMOS QUIÉN ES PORQUE ESTÁ SUSTITUYENDO SU IP ADDRESS Y PUEDE ESTAR EN CANADA O PUEDE SER EL VECINO DE UNA DE ESTAS PERSONAS. O SEA QUE ES ALGUIEN QUE SÍ SABE DE COMPUTADORA. CORRECTO. Y LAS CONOCE. Y CONOCE A TODAS ESTAS PERSONAS. BUENO, YA CONOCE A LA PRIMERA VÍCTIMA Y COMO ESTÁ EN LA COMPUTADORA SE VA PASANDO A LA COMPUTADORA Y ESTÁ GRABANDO A TODO EL MUNDO QUE TOCA ESTA COMPUTADORA. ¿Y CÓMO PASA ESO? TE MANDAN UN CORREO ELECTRÓNICO Y AHÍ TE MANDAN ESE PROGRAMA. SÍ, LO QUE HACE QUE NOS ENGAÑAN PARA HACERLE CLICK Y AHÍ DESCARGA EL PROGRAMA. Y ESO ES LO QUE ESTÁN HACIENDO. LO QUE NO PODEMOS IDENTIFICAR QUIÉN ES LA PERSONA. PUEDE SER UN VECINO O PUEDE SER UNA PERSONA EN CARA. SÍ, PORQUE ESA PERSONA SE ESTÁ ESCONDIENDO DETRÁS DE LO QUE TANTO SABE. CORRECTO. QUE ES QUE SE PUEDEN ESCONDER ATRÁS DE LAS DIRECCIONES DE COMPUTADORA DE OTRAS PERSONAS. AHORA, HAY UNA RESPONSABILIDAD MORAL QUE ELA TIENE DE LA MISMA MANERA QUE UNO ENTREGA UN AUTOMÓVIL DE ALQUILER Y LO LIMPIAN Y LO LAVAN. ELLA TIENE ESA RESPONSABILIDAD, LO ESTÁ HACIENDO SOLAMENTE DOS VECES AL AÑO. SE LO DIJE, UDED ME OÍO DECIRSE. PERO EN EL CONTRATO ELLA RECOMIENDA UN DISCO DURO EXTERNO PARA ELLA EVITARSE EL TRABAJO Y LAS DEMANDAS. PERO ELLA TOMA PASOS. PASOS, NO HAY DUDAS, PERO YO LES RECOMIENDARÍA QUE LO HICIERA MÁS FRECUENTE PARA PROTEGER A SUS CLIENTES. AH, PERO SUS CLIENTES SE TIENEN QUE SABER PROTEGER ELLOS MISMOS. TAMBIÉN, TAMBIÉN, CORRECTO. YO PIENSO QUE EL QUE MÁS TIENE QUE APRENDERSE A PROTEGER EN LA VIDA ES UNO MISMO. SI UDED VA A USAR ESTO PARA SUS COSITAS PRIVADAS Y MANDAR VIDEO SEXY, UDED TIENE QUE CUIDARSE ENTONCES DE SABER QUE SI UDED NO SABE USAR ESTO Y UDED RECIBE EMAILS DE AMIGUITOS Y UDED HACE CLIC MUY FRECUENTEMENTE, UDED PUEDE ESTAR INSTALANDO UN PROGRAMA PARA QUE EL RESTO DEL MUNDO LO VEA EN CUERO A UDED. OIGA, CONSEJO QUE LE VOY A DAR, POR LO MENOS EN LAS COSAS ÍNTIMAS Y PRIVADAS, UDED ASEGÚRESE QUE SU COMPUTADORA NO ESTÉ ABIERTA, PORQUE TIENE QUE ESTAR ABIERTA, ¿VERDAD? DOCTORA, UN CONSEJO MUY SENCILLO QUE LE DOY, TODO EL MUNDO TIENE UNA CAMARITA, ES LA MÍA Y YO SÉ DE ESTO, YO LE PONGO UN PEDACITO DE TAPE NEGRO. CUANDO LA USO LE QUITO EL PEDACITO DE TAPE Y CUANDO NO LA USO LA TAPO ES UN ADITAMENTO MUY FÁCIL PARA PROTEGERNOS Y QUE NO NOS ESTÉN GRABANDO. Y CERRARLA TAMBIÉN. Y CERRARLA, POR SUPUESTO. CERRARLA AYUDA TAMBIÉN, CIERRA. Y YA Y TE ASEGURA QUE SI ESTÁ ABIERTICA ALGUIEN LA ABRIÓ. ALGUIEN LA ABRIÓ, CLARO. QUE NO FUISTE TÚ. MUY BIEN. DECISIÓN DEL CASO, LE PAGAS A ELLA EL RESTO DEL CONTRATO ANUAL, ESO SE LO DEBES A ELLA, PORQUE UN CONTRATO DE ALQUILER ES UN CONTRATO DE ALQUILER Y TÚ VIOLASTE EL TUYO. EL RESTO DE LA DEMANDA SE NIEGA. HE DICHO, CASO CERRADO. HACEMOS UN RECESO Y REGRESAMOS CON MÁS DE CASO CERRADO. ÉTKAR ES MI NOVIO. ÉL ES PADRE SOLTERO. ESTO IBA PERFECTO. VIVIENDO JUNTOS, DE REPENTE APARECIÓ LA ABUELA POR AHÍ. Y ENTONCES LA BRUBA ESTA ME QUIERE QUITAR EL AMOR DE MIS HIJOS. NO, YA ESTÁ MUY EQUIVOCADA, GOSTORA. ES LO QUE ELLA QUIERE, QUE YO COJA Y LE CAIGA GOLPE Y LA MATE COMO UNA PESA. NO SÉ NI DÓNDE ESTÁ NI ME INTERESA. CÁLLATE. ¿DÓNDE ESTÁ EL NIÑO? CASO CERRADO.